Bueno, a todos venedos a un nuevo vídeo. Bueno, parece ser que Mirror's Edge Catalyst se retrasa. Bueno, parece ser que se retrasa pocos meses, tampoco se retrasa mucho. Ya sabéis que el juego iba a salir el 23 de febrero de 2016 y bueno, se va a lanzar ahora el 24 de mayo de 2016. Esto básicamente es porque DICE necesita más tiempo, obviamente. Pensad, están trabajando en Battlefront, están trabajando en Mirror's Edge y están trabajando en Battlefield V. Tanto Mirror's Edge como Battlefield V salen en 2016. Eh, luego Battlefield, o sea, uy, Battlefield, Battlefront sale este, eh, nada, el mes que viene. Y ya queda nada para el mes que viene, ya queda nada para noviembre, o sea, imaginaos. Increíble, joder, también cómo pasa el tiempo, ya casi va a ser Navidad, tío. Me estoy dando cuenta ahora que no veas. Se pasan los meses volando. Y como digo, pues eso. Y me extraña que haya sufrido solo un retraso de unos meses. Y Battlefield V no sé por qué, pero también va a acabar retrasado. Es que dudo mucho de que DICE pueda con todo. Es una gran desarrolladora y todo lo que queráis. Pero es muchísimo trabajo en muy poco tiempo. Así que nada, del 23 de febrero se va a 24 de mayo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta la superpróxima, Mega Ultra. Chao. La papada.